La cúrcuma, conocida científicamente como cúrcuma longa, es una planta que ha sido utilizada durante siglos en diversas culturas, como un componente fundamental en la medicina tradicional y la cocina. Originaria de la India, la cúrcuma se ha convertido en una de las especias más populares en todo el mundo. Su atractivo color amarillo dorado, y sus beneficios para la salud han llevado a un aumento en su consumo, y a una mayor atención de la comunidad científica. En este vídeo, exploraremos la historia de la cúrcuma, sus propiedades medicinales y sus beneficios para el cuerpo humano. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el león del fuego. La cúrcuma es nativa del subcontinente indio, donde ha sido cultivada durante más de 4.000 años. Su historia está intrincadamente entrelazada con la de la India, donde se ha utilizado tanto en la medicina ayurvédica como en la cocina. Los registros más antiguos de su uso datan del 2500 antes de Cristo, y durante siglos ha sido considerada una especie sagrada en muchas culturas de la India. Uso en la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica, un sistema tradicional de medicina originario de la India, ha considerado a la cúrcuma como una hierba sagrada con propiedades medicinales excepcionales. En el sistema ayurvédico, la cúrcuma se utiliza para tratar una amplia variedad de afecciones, incluyendo problemas digestivos, enfermedades de la piel, dolores de cabeza y resfriados. Se cree que tiene un papel en equilibrar los tres dashes, los principios biológicos que rigen la salud en la medicina ayurvédica. La cúrcuma en la medicina tradicional china. La cúrcuma también ha encontrado su lugar en la medicina tradicional china, donde se ha utilizado durante más de mil años. Se le atribuyen propiedades de calentamiento, lo que la hace adecuada para tratar trastornos que se cree que están relacionados con el frío y la humedad. En la medicina tradicional china, se ha empleado para aliviar la inflamación, tratar la artritis y mejorar la circulación sanguínea. Cúrcuma en la cultura occidental. Aunque la cúrcuma es originaria de la India, en Occidente comenzó a ganar popularidad en la década del 2000, como un suplemento dietético y como un ingrediente culinario. Su uso se ha extendido más allá de la medicina tradicional, y se ha convertido en un tema de investigación científica en todo el mundo. La ciencia moderna ha comenzado a respaldar lo que las culturas tradicionales ya sabían. La cúrcuma tiene propiedades notables para la salud. Composición química de la cúrcuma. La cúrcuma contiene una serie de compuestos químicos que son responsables de sus beneficios para la salud. El principal componente activo de la cúrcuma es la curcumina, un polifenol que le confiere su característico color amarillo y que posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Otros compuestos que se encuentran en la cúrcuma incluyen aceites esenciales, como el tumerone y el atlantone, así como vitaminas y minerales. Beneficios para la salud. Propiedades antiinflamatorias. La capacidad de la cúrcuma para reducir la inflamación es uno de sus beneficios más estudiados y reconocidos. La inflamación crónica está relacionada con una serie de enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y trastornos autoinmunitarios. La curcumina en la cúrcuma tiene la capacidad de inhibir ciertas moléculas proinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Potente antioxidante. La curcumina también actúa como un antioxidante, lo que significa que puede ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden dañar las células, y contribuir al envejecimiento y a diversas enfermedades. La capacidad de la cúrcuma para neutralizar los radicales libres, es un componente importante de su impacto en la salud. Apoyo a la salud del corazón. Se ha demostrado que la cúrcuma tiene beneficios para la salud del corazón. La curcumina puede mejorar la función endotelial, que es fundamental para la regulación de la presión arterial y la coagulación sanguínea. Además, la cúrcuma puede reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, y disminuir la acumulación de placa en las arterias, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Propiedades anticancerígenas. Varios estudios sugieren que la curcumina en la cúrcuma puede tener propiedades anticancerígenas. Se ha demostrado que inhibe el crecimiento de las células cancerosas y la formación de tumores en animales de laboratorio. Además, puede tener propiedades para prevenir la metástasis, la propagación de las células cancerosas a otras partes del cuerpo. Efectos en la enfermedad de Alzheimer. La cúrcuma también ha sido objeto de investigación en relación con la enfermedad de Alzheimer. Se ha sugerido que la curcumina podría ayudar a retrasar, o incluso revertir el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer. Aunque se necesita más investigación en este campo, los resultados preliminares son prometedores. Alivio del dolor y propiedades antidepresivas. La cúrcuma ha demostrado ser eficaz en el alivio del dolor en condiciones como la artritis y las lesiones musculares. Sus propiedades antiinflamatorias, pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y aliviar el dolor. Además, se ha observado que la curcumina tiene propiedades antidepresivas, lo que la hace prometedora en el tratamiento de la depresión y los trastornos del estado de ánimo. Y así concluye la primera parte de nuestro viaje a través del mundo dorado de la cúrcuma. Hemos explorado su rica historia, sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y cómo puede mejorar nuestra salud digestiva. Además, hemos tocado temas emocionantes como su potencial para aliviar el dolor y mejorar el bienestar emocional. En la segunda parte, profundizaremos aún más en los beneficios de la cúrcuma y exploraremos su impacto en la prevención del cáncer, la salud cerebral y muchas otras áreas fascinantes. Así que, no te la pierdas. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para no perderte la continuación de este viaje de descubrimiento. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna pregunta, déjanos tus comentarios, y no dudes en darle like, y compartirlo con aquellos que creas que también pueden beneficiarse de la sabiduría de la cúrcuma. Gracias por unirte a nosotros y esperamos verte en la segunda parte. Un abrazo.